En el Banco de Leche Humana de Santiago de Cuba, diariamente madres como Dianelis y Danay acuden para donar este vital líquido, óptimo, seguro para su consumo y validado como esperanza de vida para decenas de infantes. Aquí las jornadas les resultan amenas. Es la vida de sus pequeñas y de otros recién nacidos, también necesitados del alimento. Mi niño se encuentra en este momento en Neo porque estaba en fototerapia intensiva. Entonces yo decidí venir aquí al Banco de Leche a donarle mi leche porque no se la podía dar directamente desde el pecho. Y gracias al Banco de Leche yo pude ordeñarme aquí y le pasaba mi leche para allá. Y además de eso me convertí ya en una donadora porque me ordeñaba más de la cuenta y eso le sirvió para de ayuda a otro bebé. Quiero destacar el trabajo del colectivo del Banco de Leche puesto que con esperanza, junto a nosotras, las madres, ellos buscan esa gotica de leche que da vida. Este banco, localizado en el Hospital Clínico Quirúrgico Juan Bruno Sayas, garantiza permanencia de leche en cinco maternidades y centros pediátricos del territorio, dado el incremento de madres donadoras y acciones preventivas curativas que acometen el personal de salud. Nosotros vamos por las salas de puerperio y estantes dando labor educativa sobre la importancia de cómo manejar al bebé, de cómo hacerse la extracción manual en caso tal de que sea en la casa. Y al llegar aquí al Banco de Leche para ser donante o madres atendidas, se le llena una planilla con varios datos enriquecidos por la historia clínica de la paciente y del neonato. Y entonces declaramos acta o no la madre para ser donadora. Aquí son estos frascos los que gota a gota de leche humana certifican supervivencia. Pero innegable es la lactancia materna. Esa expresión bella que favorece relación y afecto de familias y bebés y que desde un alimento como la leche de mamá, disponible, con propiedades higiénica y saludable, regala niños sanos y fuertes. Desde Santiago de Cuba, Bárbara de Az, Trabajo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.